CINDEA es una modalidad que tiene el Ministerio de Educación Pública para la gente adulta, exclusivamente, llámole, para la gente que trabaja, madres de familia, la gente que está incluso con problemas económicos o estudiantes mayores de 15 años en adelante, hasta 80 años podemos tener aquí en el CINDEA. Entonces, el CINDEA viene, se abre desde primaria y secundaria y aparte de eso tenemos talleres emergentes reconocidos como los del INAH, que tienen un puntaje o a nivel nacional son reconocidos en cualquier empresa. Entonces, el CINDEA se divide en lo que son semestres, cada seis meses comienza de febrero hasta julio, más o menos ahorita estamos en proceso matrícula, que empezamos ahora al 20 y terminamos el 30, ya el segundo semestre comienza a partir de, después de vacaciones, de 15 días, que es el 18 de julio y termina hasta diciembre. Todos son por semestre, lo mismo que primaria. Aquí en CINDEA, lo que tenemos es, la gran ventaja del CINDEA es que tenemos reconocimiento, digamos los estudiantes, por ejemplo, que tienen, han hecho exámenes de educación abierta, se les reconoce aquí en lo que son los módulos, lo mismo en primaria. Por ejemplo, mucha gente dejado que dejó de estudiar de cuarto a la escuela, quinto a la escuela, entonces se les hace un reconocimiento y ya ellos por medio de los módulos comienzan a completar la malla curricular y ya sacan lo que es sexto, lo que es noveno y lo que es bachillerato. Así como lo explica la directora del Centro Integrado de Educación de Adultos San Francisco Jerusalén en Pérez Celedón, esta es una institución dirigida a personas jóvenes y adultas que no han terminado la primaria o secundaria. Precisamente se está en proceso de matrícula para el segundo semestre de este 2022, el cual se cierra el próximo 30 de junio. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es ser mayor de 15 años, ¿verdad? Para lo que es educación general básica y es mayor de 15 años, ¿verdad? Tener el sexto ganado y lo que es primaria, principalmente traer los, si no tiene nada en primaria, aquí pueden empezar desde la alfabetización, ¿verdad? Pero si ya tiene algo ganado en escuelas de años anteriores, se le hace reconocimiento o si no tiene nada, que pasa muchos casos de que hace muchos años, ¿verdad? Estudiaron y no tienen las notas, aquí se les hace un examencito de ubicación para poderlos ubicar, ¿verdad? Entonces, igual, mayor de 15 años en adelante, hasta la edad que quiera. Hemos tenido gente de 60 a 65 años estudiando en el CINDEA. Incluso a nivel nacional hemos tenido gente de 75 años graduándose de bachillerato. ¿El horario de atención es? El horario aquí es de 7 de la mañana a 10 de la noche. Aquí en San Francisco. En Jerusalén es de 5 y 45 a 10 de la noche. Aquí sí tenemos mañana, tarde y noche. Tenemos, en la mañana tenemos séptimo, octavo y noveno. Y en la tarde cuarto y quinto. Y en la noche tenemos todos los niveles. ¿En este caso la matrícula se atiende que todo el día o en horario de oficina? Estamos atendiendo la matrícula todo el día. De 7 a 9 de la noche más o menos estamos atendiendo la matrícula. Aquí en las dos, perdón, en esta sede. Y en la otra a partir de las 4 de la tarde, más o menos 4 y media, a 9 de la noche se atiende en Jerusalén. El CINDEA funciona tanto en la Escuela San Francisco de Asís como también en el Liceo Aeropuerto Jerusalén. Se tienen 1.800 estudiantes en este momento en la institución, de los cuales 490 están en la Escuela San Francisco de Asís, unos 400 en el Liceo Jerusalén y los demás son privados de libertad de los centros penales en el Cantón. CINDEA más o menos como desde el 2004 está funcionando. Incluso nace en Cocorí, es donde nace el CINDEA, con un satélite que es el CINDEA Pejiballe. Ya el CINDEA Pejiballe se divide. Después nace el otro satélite aquí que es San Francisco, pero después CINDEA Pejiballe se divide. San Francisco queda en la central y lo que era Cocorí se pasa para Jerusalén. Y después nosotros también estamos en la parte de la cárcel, la educación abierta y CINDEA en lo que es en la UAY y en el CAI de Pérez Celedón. Así que si usted quiere seguir estudiando, ya sea primaria o secundaria, este CINDEA es una opción. CINDEA